Bueno, pues la convocatoria de hoy viene un poco también forzada por la aparición de la señora Lorente ayer en los medios de comunicación, de una manera creo que exageradamente amplificada, porque creo que ayer la señora Lorente lo que hizo fue salir a burlarse de todos los oriolanos con el plan anticrisis que anunció de 90.000 euros, que para que todo el mundo se haga una idea viene a ser menos de lo que cuesta la actuación de Alejandro Sanz en dos horas la semana que viene en esta ciudad. Ese es el plan anticrisis que tiene la señora Lorente para este pueblo. Y la reflexión primera que hacemos es que muy mal tiene que estar el PP en Orihuela, muy mal tiene que estar la señora Lorente, muy falta de vender gestión, que no puede vender, porque lo único que va a poder presentar es lo que ha podido hacer con los 23 millones de euros del gobierno central del Plane, para tener que salir a hacer el ridículo que hizo ayer anunciando que el SUMA, el organismo de gestión tributaria, nos va a perdonar 90.000 euros. La verdad es que en el SUMA, como ustedes saben que es un organismo que depende de la diputación provincial, aún están tomándose tilas y flotándose los ojos ante ese anuncio de los 90.000 euros que nos van a perdonar o que no van a ingresar del Ayuntamiento de Orihuela. Porque lo único que ocurre, lo único tan sencillo que ocurre es que, como el SUMA cobraba al Ayuntamiento por dar de alta las viviendas que se construían en el catastro, como ya no se dan de alta viviendas, como ha caído el sector de la construcción, pues sencillamente un servicio que nos facturaba, como ya no hay servicio que hacer, pues ya no se factura. Así de sencillo. Y claro, sale la señora Lorente en una rueda de prensa sorpresiva, urgente, a decir, el plan antifisis de este Ayuntamiento son 90.000 euros que nos va a perdonar el SUMA. Y nos quedamos todos boquiabiertos. Pero es más, dice que va a congelar las tasas a partir de junio. ¿Pero cómo se atreve a decir que va a congelar las tasas a partir de junio? Si las tasas en este municipio llevan congeladas desde la época de Medina. Congeladas. Siempre, por acuerdo presupuestario de todos los grupos, año tras año. Bueno, ¿cómo sale a decir que va a bajar el 50% de las tasas del agua a las familias numerosas cuando Acuages no sabe nada, cuando resulta que no hay ninguna planificación presupuestaria al respecto, cuando no se ha dicho ni se ha estudiado nada en comisión informativa, cuando no se ha aprobado ni se ha previsto aprobar nada en el pleno, y además dice que eso lo hará más adelante. ¿Cuándo? ¿El mes antes de las elecciones? ¿Lo va a hacer? ¿Por qué no baja la tasa de las basuras, que es la más alta de toda la provincia de Alicante? ¿Por qué no baja la tasa de las basuras que le estamos pagando al señor Ángel Fenol, la más alta de toda la provincia de Alicante, para que luego encima tenga a los trabajadores racaneándoles como los tiene? ¿Por ejemplo? ¿Y cómo sale la señora Lorente sin ponerse colorá, sin ponerse colorá, a decir que le va a dar los 90.000 euros a los parados y a las familias que lo necesitan? ¿Eso es todo lo que la señora Lorente tiene que ofrecerle a los parados de este pueblo? ¿90.000 euros? ¿El plan de crisis, anticrisis? ¿Es que debería darle vergüenza que un alcalde del Partido Popular, como el de Almoradí, por no irnos más lejos? ¿Con la quinta parte de población y la quinta parte de presupuesto, haya anunciado un plan de medidas consensuada con todos los grupos políticos de 400.000 euros al año? De verdad, es increíble la falta de pudor que tiene esta alcaldesa para salir a reírse, sobre todo, sobre todo, de los parados y de las familias que en estos momentos más necesitan de la solidaridad y la buena gestión de quienes gobiernan. Muy sencillo, sin tener asesores, equipos, técnicos, ni tantos funcionarios a nuestra disposición, rápidamente le voy a proponer a la señora Lorente para empezar, para empezar, un plan de ahorro de más de 3 millones de euros en este momento, solamente con los datos ciertos y reales de las cuentas que se han presentado del año 2007 y 2008. Fíjense que sencillo. Hemos gastado 4 millones en fiestas. Yo no digo que no hayan fiestas, pero podemos reducir el 20%, no pasa nada, y podemos ahorrar 800.000 euros. Hemos gastado 2 millones de euros en asesoría técnica externa con un ayuntamiento que tiene más de 1.000 funcionarios. Yo no digo que no busquemos asesorías externas, pero podemos ahorrar el 20%. Hemos gastado 3 millones de euros en publicidad y marketing, y tampoco os diré yo que no hay que hacer publicidad, marketing, ni informar a través de la prensa, por ejemplo, a los ciudadanos de la gestión. No digo que no haya que hacer eso, pero podemos ahorrar tranquilamente el 50%, porque es un disparate lo que gastamos en este ayuntamiento en publicidad y marketing. Y voy a poner un ejemplo. La señora Mónica Lorente era 28 días alcaldesa, 28 días alcaldesa, cuando le dio más de 7.000 euros al diario El Mundo por una entrevista en las fiestas de la recontista, a ella, para que le hiciera una entrevista a ella. Más de 7.000 euros. Yo creo que eso no lo podemos ahorrar. No lo podemos ahorrar. Que ni el mundo se va a arruinar por eso, el periódico me refiero. Ni el periódico se va a arruinar por eso, ni creo yo que vaya a pasar nada grave si ese tipo de cosas a la señora Lorente se las ahorra. Por ejemplo, hemos gastado 200.000 euros en convites y almuerzos oficiales. Tampoco seré yo quien diga que no haya que hacer ni tener ciertas cortesías con nuestros invitados y hacer comidas o cenas oficiales. No. Pero podemos gastarnos la mitad, que no pasa nada. Que todo el mundo lo va a entender en esta época. Lo va a entender todo el mundo. O si hemos gastado 80.000 euros en vinos de honor, tampoco pasa nada porque vayamos todos a una inauguración en estos momentos y no nos den el vino, nos podemos ahorrar. Tampoco pasa nada si nos hemos gastado casi 300.000 euros en cohetes, pues que nos gastemos un poquito menos. Tampoco pasa nada. Lo entiende todo el mundo. Y desde luego, yo creo que es un gesto necesario de todos, de una vez y con un planteamiento serio en los presupuestos que ahora el señor Lidón supongo que presentará, que sea valiente, porque sabe que tiene nuestro apoyo, pero desde la seriedad presupuestaria, que reduzca el 10% del sueldo de todos los asesores, de todos los políticos y de todos los que tenemos indemnizaciones por asistencia a plenos y comisiones. No pasa nada, es un gesto necesario, es un gesto eficaz y es un gesto que sabe que tiene el apoyo del Centro Liberal Renovador, de los Verdes y del Grupo Socialista, pero de todos, y ahí estamos y lo sabe. En los presupuestos, en los presupuestos, en definitiva todo ese ahorro que a ustedes les voy a dar por escrito y detallado, estamos hablando de 3.213.000 euros de ahorro. ¿Es este el plan de ahorro que necesita Orihuela? No, debe ser muchísimo más ambicioso, esto es solo un ejemplo, solo una manera de decirle a la señora Lorente que no le tome el pelo a la gente, diciendo que su plan anticrisis son 90.000 euros y, por favor, que esto tiene que ser más serio, más responsable, hay que planificar las cosas, tiene usted que poner de acuerdo a la gente, a sus concejales, que cada uno está gastando a su libre albedrío sin ningún tipo de coordinación. Que dé las ruedas de prensa con seriedad, que nos está haciendo mucha falta y, repito, muy mal, le tiene que estar yendo al Partido Popular para tener que salir in extremis la señora Lorente a dar una rueda de prensa diciendo que se va a ahorrar 90.000 euros. ¿Cuándo? Solo Alejandro Sanz, dentro de unas semanas, se va a llevar de las arcas municipales más de 120.000. Por favor, señora Lorente, no se ría de la gente, que aquí estamos todos para consensuar un plan anticrisis serio, de ahorro, de gasto corriente, porque le recuerdo que en diciembre 3 millones de euros y en enero 4 millones de euros en pólizas, que ha habido que pedir para pagar hasta las nóminas. Y no trate a los parados con ese desprecio, porque decir que 90.000 euros es lo que tiene para ellos sugiere casi que una metáfora muy desagradable. Es casi como decirle que le va a echar un hueso a un perro. Muchas gracias.